El corazón ayuda a bombear la sangre, los pulmones ayudan a aspirar oxígeno, el apéndice te ayuda a autodestruirse. He estado cerca de conocer mi muerte unas cuantas veces, pero por alguna razón la muerte aún no puede probar de mí y aún estoy aquí. A mí no me estarás llevando sin pelear, bebé. Toma un bocadillo y ponte cómodo porque estoy a punto de contarte un cuento acerca de cómo sobreviví a mi primera emergencia médica. Pero antes, tú ya sabes cómo es. ¡Hora de monetizar con mi sufrimiento personal! Cuando todo esto pasó, mi intervención médica, ahí estaba la universidad. Eres estúpido y ajeno a la miseria que estaba a punto de afrontar, pero feliz. Unos amigos y yo nos despertamos muy temprano un día para ser productivos e ir a una tienda interactiva de programación. De hecho, mis amigos querían ser más productivos que yo. Yo fui seducido por comida gratis. Todo lo que debía hacer era padecerme, pretender seguirles el ritmo y luego llevarme cuantas calorías pudiese. Simple. Todos llegamos allí, las cosas empezaron a fluir, estaba disfrutando de muchos postres sin precio alguno, pero... Oh, no. Empecé a sentir la acidez. Mis intestinos empezaron a moverse y supuse que había comido algo malo. Y fui directamente al baño para liberarme. Después de ir al baño me empecé a sentir mucho mejor y ¡Oh, comida gratis! Después de todo eso, solo seguí el plan original y... Dele, pancha. Me empecé a sentir muy mal nuevamente y era más severo esta vez. Ya sabes, como cuando tu cuerpo te dice, oh, creo que quiero ir al baño. Pero esto fue más como, tú tienes que ir al baño. Creo que debería dejar de comer esto. Mientras el seminario continuaba, yo me empecé a sentir más y más enfermo y a verme más y más pálido. Divulgaría esto aquí, pero, tú sabes, se volvió tan malo que simplemente salí para irme a casa. Por cierto, yo vivo fuera del campus, así que me tomó como 20 minutos llegar a casa a pie. Pero estaba tan enfermo que ni siquiera me importó. Estaba tan determinado en llegar a casa y dormirme mientras lo que sea que pase, pase. Y allí me encontraba yo a mitad de camino mareado, pero mareado o nauseabundo. Yo odio vomitar. Sin embargo, la naturaleza es más fuerte que yo y mi estómago demandaba una purga. Pero luego vi un camión manejando en mi dirección y pensé que sería muy vergonzoso ser visto vomitando a un lado de la carretera a las 8 de la mañana. Así que yo solo me obligué a mí mismo a no vomitar. No sé cómo. En algún punto llegué a mi casa. Aún estaba enfermo, pero al menos ya estaba en mi cama. Mi compañero de piso estaba en la habitación y le conté todo lo que estaba pasando, como mis síntomas, la pérdida de comida gratis. Lo cual, seamos honestos, fue la verdadera tragedia. Y sobre mi voluntad de hierro que de alguna forma me impidió vomitar. Me dejó descansar, cosa que no pasó porque la pasé muy mal en el baño varias veces. No puedo describir correctamente qué tan horrible fue, pero no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Más tarde, mi compañero empezó a hablar con su novia y ella le dijo... Oh, eso suena como apendicitis. Deberías de llevarlo al hospital. Oye, Andy. ¿Qué? Deberíamos, uh... Deberíamos ir al hospital. ¿Por qué? Te voy a llevar al hospital. Y dicho y hecho me llevó al hospital. Allí me hicieron muchas preguntas como... ¿Dónde te duele? ¿Hace cuándo te está doliendo? ¿Cuándo empezó? Etcétera, etcétera. Y después el doctor me dijo... Creo que tienes apendicitis. Te tendremos que llevar a emergencias. ¿Qué es apendicitis? Es la infección e inflamación del apéndice. No tratarla puede resultar en una ruptura e infección de todo tu cuerpo, lo cual es usualmente fatal. ¿Qué es un apéndice? Es un pequeño tubo inútil en la parte baja derecha de tu abdomen, que no tiene función alguna en tu cuerpo. Y sí, estaba pasando por un incontable dolor y sufrimiento por esta pequeña parte en mí que no tiene una razón de ser y que me podría literalmente explotar y matarme. Estaba enojado, pero no tenía opción. Me ingresaron al hospital para una operación de emergencia. Este no era el plan. Yo debía suponer trabajar mientras disfrutaba del desayuno gratis no teniendo una cirugía. A veces cuando planeas una cosa, sale otra totalmente diferente. Hola chicos, vayamos a tomar café juntos. ¡Esto ciertamente no era lo que tenía mente! Ignorando el sufrimiento que estaba a punto de sentir, creo que fui bastante suertudo. Si mi compañero no hubiese estado en casa en ese momento, él nunca hubiese sabido y en primer lugar, nunca me hubiese llevado al hospital. Solo me hubiese quedado en cama esperando que el dolor pase y entonces mi apéndice hubiese explotado y luego tendría un ticket de ida para la queronte. ¿Entonces no hay devolución o...? En el hospital me llevaron a la zona de escaneo. Necesitaban ver el interior de mi dulce cuerpo para evaluar la situación y ver qué tan terrible era. No sé cómo descubrieron esto, pero supongo que es porque estaba muy delgado y eso hizo el escaneo mucho más difícil. La doctora estaba como, eres demasiado compacto. Y yo estaba como, ¿qué quieres decir? Y ella estaba como, tenemos que meter esto en tu ano. Sí, mis intestinos estaban muy juntos, así que el escaneo sería demasiado difícil de ver y ellos necesitaban llenarme de un líquido extraño para expandir mis intestinos y tener una mejor vista de mi interior y así determinar si era apendicitis y saber el problema real. No sé si eso tiene sentido, pero fue lo que me dijeron. Quizás debí haberme quedado en casa. ¿Pero qué les iba a decir? No, estoy tratando de no morir aquí. Y esa fue una experiencia no muy divertida que no animaré. Después, confirmaron que la situación era grave. Así que después del escaneo, yo estaba en la cama del hospital esperando las siguientes indicaciones cuando tuve la visita del anestesiólogo, al cual lo vamos a llamar John. Él y el cirujano estaban hablando y los escuché decir que debían de drenar mi estómago por seguridad. Si te operan, debes de tener el estómago vacío. De otra forma, puede ser peligroso. De nuevo, yo no tengo ni idea de por qué. Todo lo que yo sabía es que estaba enfermo y que estas personas iban a intentar salvarme. Todo estaba bien hasta que de repente John se voltea y me mira con una sonrisa extraña diciendo... Oh, esto no te va a gustar. ¿En serio? Pues te diré algo, John. No me está gustando nada de esto. Me gusta el desayuno gratis, no las cirugías. Yo no me inscribí para esta miseria. Y por eso meteremos esto en tu estómago. Para drenar tu estómago, debes de tener un tubo a través de tu garganta. Es un largo pedazo de plástico que debes ir tragando hasta que llegue a tu estómago y luego ellos puedan encenderlo para sacar todo lo que esté allá adentro. No creo que necesiten que los convenza cuando les digo que esto es terrible. Por cierto, esto puede salir de mal si no posicionas bien tu cabeza correctamente y puede golpear tu garganta y hacerte vomitar. ¿Y adivinen qué? Vomité por todos lados, sobre mí, las doctoras, al cirujano, quien estaba tratando de ayudarme con el tubo. No animaré a esto, pero todo lo que sé es que ahora le tengo un miedo único a los tubos. ¿Qué pasa si no se revivo a esto? ¿Te volveré a ver alguna vez? Finalmente me llevaron a cirugía y a la mesa de operación. ¡Ups! ¡Otro toco en mi garganta que fue considerable! Y esa es la última cosa que recuerdo. Estaba muerto. Esa anestesia sí que hizo su trabajo. Cuando desperté, estaba apen, 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 sin apéndice. ¡Fui curado! Pasé el siguiente día recuperándome. Mi mamá me visitó. Mi dibujos en televisión todo el día. Me dieron sopita, una paleta y jugo como merienda. Lo cual me parece mucho azúcar para un hospital. Pero, oye, esto es Estados Unidos, bebé. El azúcar es como nuestra aspirina. Y eso no me importó. Yo solo pasé por mucho. Mis amigos que estaban en el seminario tomaron todas mis cosas. Así nadie me robaba algo. Lo cual, de nuevo, es muy lindo de su parte. Hacer este video me hizo notar que tengo mucha suerte de tener gente así a mi alrededor. Ellos me cuidan. Gracias por cuidarme. Porque si no fuese por ustedes la naturaleza me hubiese llevado ya. Si te sientes mareado y con un dolor en la parte baja derecha de tu abdomen, mejor ve a un doctor. Y aquí te está hablando Graber. No te está hablando Andy. Yo fui el que hice este doblaje. Así que si quieres ver esto en su idioma original, te dejaré el canal de Ice Cream Sandwich en la descripción. Minato, muchas gracias por la adaptación. Muchas gracias por ver este video. Y, eh, suscríbete o algo así. ¡Saxo! ¡Saxo! A bueno, adiós, máster. A bueno, adiós, máster.